¡Seguimos el Duro Amar con Antonio Virabén! ¿Cómo la está pasando Antonio? Genial Nosotros ya estamos repuestos después Sí, aclaremos que no estaba preparado el llamado No, no estaba preparado el llamado Y le mandamos un saludo muy grande a la familia Tangalanga Que sabemos que está... Con amor y la admiración total Otro músico fanático de Tangalanga era Espineta Espineta, sí Hay una anécdota famosa, si querés, la podés contar brevemente Cuando nació su hija Vera, ¿no? Cuando nació Vera La hija menor de Espineta De Espineta, que debe tener 21 más o menos Tangalanga le manda de regalo a Vera una cajita de música ¿Por el nacimiento de Vera? Por el nacimiento, entonces con una cartita que dice Vera, querida, esto es música y no la mierda que hace tu papá Vamos a una pregunta ¿Es verdad, Antonio, que eras socio de un club En el que no podían ingresar mujeres Y en una ocasión osaste romper esa regla Y fuiste duramente castigado, verdadero o falso? Es verdadero Porque era un club muy tonto Porque era un club que no entra mujeres La verdad que... Sí, sí, claro Pero un día me cansé y llevé a una chica Sí Y era un club además con gente de diferente edad Había un tipo muy viejo que ya falleció Y llevé a una chica Sí Y se armó mucho revuelo Y fui sancionado severamente Sí, pero era un club que jugaban a las cagadas ¿Qué era? Nos juntábamos a comer Ah, bien Y... Deportivo Pardini Claro Era así, un club misógino Pero todo era una joda Pero un día caí con una chica Y no dije nada Y la mina se sentó Y no dijo nada en toda la cena Y mis amigos tampoco podían delante de la mina Y decir, che, rajala, rajala esta, viste Ojo, ahí llevas una travesti Y la armás un kilomobar Bien ¿Y el club te echaron de... Me echaron, sí Estuve un mes con tapeta roja De sancionado ¿Y el club sigue existiendo o sí? Sigue existiendo Se llama el club de las narices rojas El club de las narices rojas ¿Y qué hace para ser socio del club? Odiar a las mujeres Odiar a las mujeres Señoras y señores Mañana a las 22 y 15 No se pueden perder TBR Con un invitado que no es un lujo Es un lujazo, tremendo Charly García Mañana Vamos a una pausa Y cuando volvamos La Bella, Mengolini y la Bestia Mi querido amigo Eduardo Ya volvemos Tiene manos de marfil y teclados de Taiwán Un chico conectado con la ciencia I'm singing in the rain I'm singing in the rain No es divertida No es divertida